Esta clase de diálogo con las autoridades, en este caso lo que se refiere al sector pesquero, nos llenan de alegría, porque vemos que el gobierno nacional a través del viceministerio de agricultura y pesca tiene proyectos para el sector pesquero. Entonces, ¿qué le digo? Felicitar a los dirigentes, a los que hacen la unidad de pesca aquí en Puerto López, porque con ese conversatorio que tenemos, con esa unificación que tenemos, bueno, vamos a salir adelante como sector pesquero. Las recomendaciones se van a trabajar en una agenda. ¿Qué recomendaciones hacen de ella? Bueno, nosotros como sector pesquero yo siempre digo que nuestro día para poder estar presente en esta clase de eventos son los días sábados, ya que desde el lunes a sábado trabajamos, entonces pues ahorita ya no podemos darnos el lujo nosotros de perder un viaje, entonces pues ese sería uno de los puntos, de que en la agenda pues se tomen los días sábado y domingo para dichas reuniones que vayamos a tener a futuro. Nosotros elaboramos lo que es todo lo que es pescado, hamburguesa, salchicha, lo que es las croquetas de camarón con pescado, eso es lo que elaboramos nosotros en Puerto Cayo. Nosotros somos de Puerto Cayo, sí. ¿Cómo ha habido la posibilidad de que luego de terremotos se venga realmente a facilidad? No, muy bueno, porque la verdad que ahorita nosotros estamos como de decir, estamos así nomás, no hacemos nada, no generamos ningún... Además está local, no tenemos ya porque con esto del terremoto nosotros quedamos sin local. ¿Aspira usted que reciba algún tipo de ayuda? Claro, eso es lo que aspiramos para poder seguir, pues no. Para mí no solamente es hoy día esta capacitación, porque sí he asistido a algunas capacitaciones en San Mateo, Manta y Puerto Viejo. Muy bueno. ¿Cuáles son las expectativas suyas, poder desarrollar el negocio? Sí, una ayuda sobre un comedor comunitario. O sea, antes del terremoto el comedor ya estaba, sino que lo que pasa con todo eso, de lo que pasó el terremoto, hemos estado andando en ferias gastronómicas, Vinces, Machala y Esmeralda, que fue la última feria que tuvimos. Lo que queremos es reactivar la economía luego del terremoto. Sí, activar la economía. Nosotros hacemos croquetas de pescado, pescado apanado, las salchichas de camarón, sino que estábamos afectados por el terremoto, entonces nos quedamos sin implementos y todo eso. Y la fábrica que teníamos también se nos dañó, y eso es lo que le decía la señorita, que ahora con el salitre y todo, todo se nos ha terminado de dañar. Entonces estamos en eso. ¿Ustedes requieren de ayuda en este caso? Claro, sí. ¿No presidencias? Yo soy presidenta, Delia Navas, de Callamar, sí. ¿Delia? Sí, de Puerto Calle. ¿Algún llamado haga a los restos de mujeres pescadoras? Porque se espera la participación. Claro, sí. Todos estamos en esto de las mujeres pescadoras, las mujeres de pescadores, para ayudarlos a ellos y todo eso. También por eso mismo se hizo. El centro de servicio pertenece a cuatro asociaciones. Dicen hombres y mujeres. Nosotros somos un grupo de mujeres que los procesamos. Y es lo que nos dan el pescado y todo eso son los varones de las otras asociaciones. Dicen hombres y mujeres que los trabajan por la vida.